Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato a senador por el partido Reuncionario Moderno PRM y Alianza Paez Guillermo Moreno envió un mensaje deseando recuperación a su contrincante Omar Fernández. Omar, te desea una rápida recuperación e integración a tus actividades. Mucha salud y bienestar. Ya recibe mis saludos, escribió Moreno en la red social X Antigo Twitter. Moreno y Fernández de la Fuerza del Pueblo son candidatos a senadores del Distrito Nacional a las elecciones de mayo de este año. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.